Y me senté, esperé un ratote, nadie se acercó Y después sale el dueño Ponía una cucharota en la mesa que decía Reserved Y me corrió ¿Qué pedo? El día de hoy vamos a probar el menú de Hezburger Pasteles en este lugar se ven interesantes Vamos a ver qué encontramos Vean eso, son como papitas, se llaman flamingo Son como papitas hechas de pan Este parece como caramelo Hay los clásicos pies Y estos son como hot dogs con carne molida Acá hay más como esas tipo Bueno, yo les llamo papitas de pan Porque parecen como papas fritas Este parece ser un pastel de zanahoria Por los piquitos de color naranja Vean este que es como red velvet Que tiene panecitos sobre el pan Este tiene bombones arriba Aquí hay macarrons de los que ya estamos acostumbrados Hay un macarrón gigante Estos también parecen ser red velvet Estos tienen gelatina encima Hay de chocolate Chocolate blanco Y ese que tiene muchísimas capas De este lado también tenemos más pasteles con capas Ahí hay una ensalada que parece a una que probamos en navidad Que tiene manzana, bombones y crema Y ahí hay unas paletitas Que tienen cara de gatito Miren que adorable Son peluchitos de estambre Parece que aquí también tienen sopas de todos los colores Tengo que aceptar que una vez que cruzas el río La ciudad se vuelve un poquito más amigable Pero sigue estando rara Y la gente también Miren hay un hotel de Sherlock Holmes Y una estatua de él afuera Casual Caviar y cerveza Quien compre esas estatuas de payasitos del terror Se va a ir al infierno Que miedo Hola amigos Estamos aquí en Letonia Y me encontré a Carla de México Y ya nos abrazamos En Lituania y en Letonia No hay semáforos Tienes que confiar en que se van a detener por las rayitas Ya sé que es normal Pero como mexicano uno no confía Ya sé que las rayitas hay en todas partes del mundo Pero uno como mexicano no confía en las rayitas Uno no sabe si la persona se va a detener o no Este lugar está súper bonito De seguro vamos a venir a correr aquí ¡Suscríbete! Acaba de pasar algo muy raro Fui a un restaurante La comida se veía buena Era un restaurante muy pequeño Bajé y estaba horrible Entonces dije me voy a sentar afuera Y no había nadie en la mesa Y me senté Esperé un ratote Nadie se acercó Y después sale el dueño Porque estaba vestido diferente a la demás gente Sale y ponía una cucharota en la mesa Que decía Reserved Reservado Antes no estaba la cucharota O sea solo cuando me senté yo Viniste a poner la cucharota que dice reservado Y me corrió ¿Qué pedo? Este parque está hermoso Y seguramente vamos a correr por aquí más tarde Recuerden que ahora en los videos voy a estar contestando algunas de sus preguntas Y hoy Jorge Peña pregunta ¿Es normal tener miedo cuando quiero empezar algo nuevo por temor a burlas? Si es normal y también muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta las hacemos por aprobación Pero hay que darnos cuenta por qué queremos hacer las cosas Hay que sentarnos a pensar y cuestionarnos Aunque sea duro Aunque duela Buscar la respuesta dentro de nosotros mismos Y la verdad es que te podrás dar cuenta que muchas de las personas que se dedican a criticar O solo observar o hablar mal de ti Están acomplejadas O probablemente tienen miedo de hacer lo que tú sí tuviste el valor de hacer Así que no dejes que ellos definan tu camino Tú define el tuyo y si ellos hablan, olvídalos Algo que pasa mucho es que hasta que no compartimos nuestros miedos La gente no se identifica con nosotros Hay muchas personas que tal vez quieren hacer lo mismo que tú Pero hasta que tú no tengas la valentía de hacerlo No van a salir esas personas que están en el mismo camino que tú Que tienen las mismas dudas Y que tal vez te puedan apoyar Así como el miedo a que se burlen te puede detener Usa de gasolina La posibilidad de que exista gente que te apoye Y que quiera hacer lo mismo que tú Joe Rook pregunta ¿Tú crees que tus publicaciones o contenido influyen en la vida de las personas que te ven? No sé si de todos Aunque sea un pequeño porcentaje Espero que cosas que a mí me hacen feliz Pueda transmitirlo a otras personas Y que si algo me ayudó o algo me sirvió a salir adelante Lo pueda transmitir a otras personas No se trata de ser un ejemplo a seguir Porque eso para nada es lo que quiero mostrar Simplemente que si algo a mí me sirvió en esta experiencia de ser humano Tal vez a alguien más le pueda servir Azari Reyes pregunta ¿Cuál ha sido una clave para tener buena relación con tus padres? Creo que lo primero es como reconocer que son personas No son máquinas que están hechas solo para aplaudirnos cuando hacemos cosas O para ayudarnos todo el tiempo Creo que primero reconocer a tus padres como personas es importante Y como cualquier persona en tu vida Tienes que trabajar como te llevas con ellos No es algo simple No todos los días son fáciles Tienes que trabajar tu relación con tus padres Con tus hermanos Y también ellos se tienen que dar cuenta que tienen que trabajar Que no están en lo correcto solo por ser los padres Entonces creo que es como un trabajo en equipo José Curiel pregunta ¿Qué opinas de los médicos? Creo que el sistema se pasa de lanza con los médicos Vamos a probar el menú de Hasburger Pedimos una ensalada de pollo para ser saludables Pedimos la kebab, la Arizona Y también pedimos el taquito para ver si es cierto Pedimos una de las tortillas Unas papas y también refresco ¿Qué pasa cuando ves el botón de like? Sili pica Todas las escaleras eléctricas van hacia arriba Nunca para abajo Hola Benchertianos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a probar Hasburger 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 Y uno normal, el tradicional Entonces Hasburger al parecer es una franquicia de los países de Europa del Este Entonces compramos varias cosas de este lugar de hamburguesas Y vamos a probarlas Al final seleccionaremos nuestros favoritos y vamos a ver qué tal Tenemos esta cheeseburger, una hamburguesa con queso tradicional Compramos esta limonada Tiene como un cerdito bailarín ahí Nuestra hamburguesita se ve muy simple y muy deliciosa De este lado creo que tenemos un mini burrito O unas papas Un refresquito Pedimos una hamburguesa que se llama Arizona Y otra que se llama kebab Pedimos una especie de burrito o taquito Pedimos esta ensalada Y una pequeña limonada de fresa Así que este es nuestro menú Vamos a irlo probando Quiero que veas qué hermosura Esta hamburguesa te la dan protegida Viene con este pequeño círculo de cartón Para que a la hamburguesa no se le salgan los ingredientes Qué hermoso Esto ya le da muchos puntos a que es burger Muy bien Esta de aquí es nuestra ensalada Si no me equivoco Efectivamente viene súper bien servida Vean eso Vienen buenos tomates Bastante pollo Mucha lechuga Y viene zucchini o pepino La cheeseburger es pequeña Aquí está el unbolsing Oficial Uh la la Viene simplona Pero se ve buena Se ve buena Aquí tenemos nuestro burrito Que viene con estas flechitas Para que sea abre fácil Oh No te pases Esto es hermoso Wow Ya sé que me impresiono Por cosas muy simples Pero de eso se trata la vida De disfrutar los pequeños detalles No hay comida en todo el día Por cierto Así que tengo mucha hambre Y no sé si me vaya a acabar todo De una sola vez Pero sí le veo posibilidades Sí le veo Bastantes Bastantes posibilidades Ok Muy bien Pues vamos a empezar Con la hamburguesa más simple Esta es la tradicional La cheeseburger Algo que no me gusta Es que trae Se ve muy cremosa Vean esto Se ve con demasiada mayonesa Así se pasaron de lanza Huele bien Vamos a ver Vamos a ver que tal He aprendido A apreciar los pepinillos En una hamburguesa Tengo que aceptar Que no está mal Me gusta Me gusta Una hamburguesa Una cheeseburger No es cheeseburger Sino un poco de pepinillos Así que no me voy a quejar Muy bien por la cheeseburger Esto me da mucha curiosidad Porque es una tortilla Es un burrito Ni siquiera sé que trae adentro No había nada en inglés O sea tuve que apuntar Hacia las cosas Solo los nombres Estaban en inglés Pero los ingredientes no Así que no tengo idea De que trae muchas cosas Puedo ver un poquito De queso y tomate Como pueden ver Es una tortilla De harina Y por ahí se asoma Tantita lechuga Puedo probar Tomate Un queso de buena calidad Eso O sea No por ser comida rápida No tiene buenos ingredientes Creo que trae carne A ver Lo voy a dar otra mordida No sé si esto es carne No manches Trae un buen pedazo de pollo Pero este pollo Está sazonado Delicioso Wow Wow Ok Ya sé que esto no es un taco O sea No lo voy a juzgar yo Como un taco Aparte decía tortilla Y técnicamente Si es una tortilla No me echaron mentiras Vamos a probar Esta Que se llama Arizona Podemos ver que trae Como cebolla Y yo no soy fan De la cebolla Pero pues Para vivir la experiencia La tengo que probar así ¿No? Íbamos muy bien Para empezar Está demasiado delgada La carne O sea ¿Qué es esto? O sea Si la pongo así Ya es invisible Esto es la carne Y trae una salsa Que no sabe nada bien Yo recomendaría Que pidieran La cheeseburger Pequeña Porque la carne Está mejor Y la salsa Está mejor Ese es mi primer fail Íbamos muy bien Lo siento Vamos a probar Esta limonada Que se llama Clasisca Ok Ya me dio Un olorcito raro Me dio un olorcito Como a dulce No Esto no es limonada No, 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 no Estamos empezando A fallar aquí Uh Algo que tenemos Que probar Son las papas Ustedes saben Que hay papas A papas Y las papas Siempre compiten No Puedo ver el intento De que quisieron Ser McDonald's Pero no le salió A mis compadres No le salió Vamos a probar La ensaladita A esta si le tengo fe Está muy bien preparada Fíjate que últimamente Me he vuelto Pan de las ensaladas O sea Antes les hacía Mucho el fuchi Lo que si es que Le hago el fuchi A la cebolla Eso si nunca jamás Nunca me verán Comer cebolla Digo si la puedo comer En pedacitos Pero si puedo elegir No hacerlo No lo hago Trae un buen de lechuga Está súper bien servido Además trae unos cortones Y puedes pedir Un aderezo Este es de chilito Vamos a probarlo Vamos a echarle Tenemos que vivir Toda la experiencia Parece como una especie De chipotle Vamos a ver que tal No huele mal Vamos a ponerle un poquito Al bocado Órale Está bien espeso esto Parece queso Está muy espeso Vamos a probarlo Wow Triunfando en la vida Aparte Oigan Debajo de los tomatitos Había una sorpresa Hay quesito Hay quesito Y el quesito Nunca se le dice que no El quesito gratis No manches La ensalada Está increíble Muy buena Muy muy buena Qué rico queso usan aquí Cuando fuimos al mercado Vi muchos tipos de queso Pero no pensé que la comida rápida Utilizarían quesos Tan ricos Vamos a probar esta Limonada Está muy bonita Espero no nos decepcionar Vamos a ver Esta si está buena Acá la del marranito Esta del marranito No vale madre Esta está muy buena Ok ya Ya me emocioné Obviamente creo que si me voy a acabar Casi todo Pero Nos falta la hamburguesa Kebab Esta se ve muy buena Puedo ver el queso Que sale por los lados Es un pan diferente Es como un pan Un poco más delgado La carne Es un poco más gruesa Y podemos ver un poco de queso Amarillo Es mucho más delgada Vamos a ver qué tal Esto está delicioso Esto es lo que me gusta ver cuando viajo Que ves un lugar de comida rápida Donde sí hay hamburguesas Pero mezclan Lo que comen normalmente aquí Entonces si aquí comen normalmente kebabs Y utilizan esa parte de la cultura Lo que Si empezamos a apreciar lo que somos diferentes Y lo usamos a nuestra ventaja Estoy hablando demasiado profundo sobre una hamburguesa Pero me gusta Pero me gusta Me gusta que se mezclen las culturas O sea es una hamburguesa kebab Y sabe delicioso Y le acabo de poner aderezo de ensalada Es la mejor combinación del mundo Este aderezo La hamburguesa de kebab De Herzburger Es una cosa Impresionante Normalmente tengo que elegir tres cosas que no me gustaron Pero no hubo tres cosas que no me gustaron La única que no me gustó La Arizona Burger Que es como una hamburguesa Tratando de ser americana o gringa No le salió Le ponen cebolla Pero tiene una salsa muy rara Eso no funciona Me gustó El taquito El empaque Juntos extras Pero el taquito está bueno El pollo está muy bien preparado Muy bien sazonado Las papas fue Un fail Pero no es tan mal Simplemente no logran ser tan buenas Como las de la competencia La ensalada deliciosa Muy bien servida Los ingredientes me parecieron de calidad La hamburguesa kebab Es un éxito rotundo Y la hamburguesa cheeseburger no está male O sea Es la hamburguesa más simple que manejan ellos Es la cheeseburger que tienen en todas partes Pero el pan está suave La carne no está tan delgada Tiene pepinillos Queso y crema Así que Herzburger Herzburger Delicioso Me gustó Me gustó Fui fan No esperaba esto En Letonia Estamos en Letonia Específicamente en la ciudad de Riga Y puedes ver cheeseburger en todas partes Sí lo he visto un par de veces Y me sorprendió positivamente Así que Excelente cheeseburger Bueno como ya probé todo esto Espero que le puedas dar like al video Es justo y necesario Si yo engordo Tú mínimo échale un like Para pagar el gym Nos vemos en el próximo video Los quiero Y quiero que sean felices De verdad En serio Y See you Chau